El radio teatro, como la radio, fueron inventos auténticamente argentinos. La radio en 1920 nace en la Argentina como radio de ilusión, no como invención de las ondas radiofónicas o de cubrimiento, sino como el invento del formato de radio de ilusión. Y hacia 1930 aparecen los primeros indicios de los dramas radiales, que después se transforman en radioteatro. Y son argentinos porque además derivan de lo que eran las obras teatrales de los circos, de la segunda parte de los circos, que hacían obras teatrales como complemento del circo. Y esas mismas compañías, cuando aparece la radio, ven la oportunidad de transportar ese modelo de drama a la radio. Nace un poco espontáneamente, con pequeñas obras dramáticas, y después se transforman en lo que conocimos como el radio teatro, es decir, las obras seriadas que iban continuando en el tiempo durante un lapso determinado. Por eso es un invento auténticamente argentino.